Un Boeing 737-800 de China Eastern se estrelló este lunes en la provincia meridional china de Guangxi con 132 personas a bordo en la peor catástrofe aérea civil registrada en el país asiático desde 2010. De acuerdo con la Administración de Aviación Civil de China, el avión que realizaba el trayecto entre las ciudades de Kunming y Canton se estrelló con 123 pasajeros y nueve miembros de la tripulación a bordo. El vuelo MU5735 despegó a las 13.15 hora local antes de precipitarse a tierra en la región de Guangxi sin que por el momento se conozcan más detalles ni si hay supervivientes. Equipos de rescate enviados desde diferentes puntos del sur de China se dirigieron al lugar para iniciar una vez extinguido el fuego, las labores de búsqueda aunque con pocas perspectivas de encontrar supervivientes, dada la altura desde la que el aparato se precipitó al suelo, según imágenes difundidas en las redes sociales. Menos de una hora después de que se confirmara el suceso, la página web y la aplicación de la aerolínea China Eastern fundieron sus pantallas a blanco y negro en señal de luto por el accidente. También ordenaron a todos los aparatos 737-800 que permanezcan en tierra tras el accidente hasta que se tengan más datos sobre lo ocurrido, según la prensa local. La última tragedia aérea de la que informó la aviación china fue el 24 de agosto de 2010, cuando un vuelo de Henan Airlines se estrelló en la ciudad de Jichun, en la provincia nororiental de Heilongyang, causando la muerte de 44 personas.